Y también seguimos reportando algunas incidencias en las carreteras, pero esta vez vamos a hablar de las lluvias, precisamente porque han provocado deslizamientos de tierra y también recuerde que la saturación de agua en el suelo está provocando diferentes emergencias. Ha llovido en diferentes puntos del territorio nacional. Le comento que se registró un socavamiento en el kilómetro 10 de la ruta hacia San Pedro a Yampuc. El tramo carretero colapsó por las fuertes lluvias, según lo que nos han informado hasta el momento. Fernando Hernández nos tiene todos los detalles con respecto a las labores que se realizan en este sector y, por supuesto, la alerta para los vecinos. Adelante, Fernando, te escuchamos. Televías, detenido 23. Buenos días. Efectivamente, nos hemos trasladado hacia el kilómetro 10, esto en la ruta que conduce hacia San Pedro a Yampuc. Y nos hemos movilizado hacia este punto en donde, como bien recordarán, el pasado fin de semana se registraron fuertes lluvias sobre este sector. ¿Qué es lo que sucedió en este punto, específicamente en el kilómetro 10, sobre esta ruta? Pues una de las, la carretera principal que conduce hacia San Pedro a Yampuc colapsó parte de la, de parte de la carretera. Estaríamos mencionando que es prácticamente un carril el que se destruyó en este punto. Cuando colapsó esta parte del carril, el socavamiento que se registró en este punto, pues ya se había mencionado en algún momento los inconvenientes que estaba presentando esta carretera. Ya se había desbordado una parte del mismo, sin embargo, debido a las fuertes lluvias que se registraron el pasado fin de semana, pues hizo que colapsara este, este punto. Como bien pueden observar, todavía se ve que corre bastante agua sobre este punto y eso es por la parte que tenemos a un costado en donde autoridades han mencionado que fue donde colapsó también un muro de contención. Entonces, aquí es donde ha quedado pues prácticamente esa agua rezagada y es la que todavía continúa registrándose en este punto. También podemos observar que la parte de la tubería en donde regularmente, pues es el recorrido que toma el agua del drenaje, también se puede observar que este sector por mucho tiempo lo han utilizado como basurero, como vertedero. Entonces, muchas de las personas que viven en este sector pasan tirando basura. Eso también pudo contribuir a que las tuberías se taparan y eso saturó más la cantidad de agua y hizo que colapsara este punto de la carretera. Ahora bien, en este sector donde nos encontramos ubicado, recordemos que también es un tramo carretero en donde los vehículos que vienen del sector de la zona 18, estaríamos hablando el sector de la malla, el sector de las ilusiones, pasan sobre esta carretera para dirigirse a San Pedro Ayampú, para dirigirse a Lode Reyes y a San Luis. Entonces, para este sector es la única carretera. Sí hay otros puntos en donde podrían tomar algunas rutas alternas, pero estaríamos hablando que tendrían que tener ese ingreso por otro municipio. Mientras tanto, en este punto es el único acceso. Así que, hasta el momento, la carretera todavía se encuentra dañada. Ya autoridades, en este caso de Conred, han acordonado el sector, han colocado una malla de color naranja, que es la que ha hecho prácticamente para poder dejar ese distanciamiento y que los vehículos puedan transcurrir sobre este sector. Así que, mucha precaución para las personas que continúen circulando por este punto. Y también importante mencionar acerca de que las condiciones del clima también van a determinar mucho para que esta situación continúe y esperando de que no se termine de ir la otra parte de la carretera. Así que, compañeros, este es el reporte que tenemos hasta el momento. Con imágenes de Eduardo Cocoso y Fernando Hernández, retornamos a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Fernando Hernández. Este es el complicado panorama con dirección hacia San Pedro Ayampuco. Por favor, muchísima precaución para todos los conductores.